José Manllocalda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda? Bien, bien, aquí estamos, como todos los argentinos, contando los días como los presos, esperando que llegue el momento de la urna para votar. Bueno, ustedes llevaron adelante en las últimas horas una actividad política muy importante, allí estuvo Ricardo López Murphy, estuvo Sandra Pita, había otros partícipes, eso fue ayer en el contexto también de un día en el que hubo un hecho político que me pareció muy importante, que fue una actividad que compartió Sandra Pita con María Eugenia Vidal, y una Vidal que ayer a la tarde en TN puso muy alto la vara de la participación de López Murphy y de Sandra Pita, en lo que me parece un cambio de rumbo de la ex gobernadora, hoy candidata en Capital Federal, más que interesante, mirando hacia lo que vendrán, Juntos por el Cambio, con posterioridad al 14 de noviembre. Cuénteme qué se aprecia desde el lugar donde usted está y en esa participación tan directa, tanto con López Murphy como con Sandra Pita. Bueno, me parece que lo que ha habido en la oposición fue un ajuste del discurso y también de objetivos, ¿no? Me parece que no había lugar para intervenciones y me parece que dirigentes como López Murphy, como Sandra Pita, o candidatas como María Eugenia Talerico, que es la tercera persona que había estado también en la charla de ayer y que en materia de corrupción es una experta en lo que hace al lavado de activos. Me parece que fue importante el hecho de esta participación de Republicanos Unidos, que es la fuerza política que compitió dentro de la estructura de Juntos por el Cambio, porque le ha aportado, me parece a mí, más contundencia y eso ha contagiado, me parece, al resto de la coalición, ¿no? ¿Cómo juega esto en el campo que algunos llaman liberales, otros se dicen libertarios, en relación al tema Millet? Y yo en esto, si me permite, digo, es en beneficio del contexto de la charla, no tanto para la audiencia. Para mí Millet es un blef, ¿no? Mucha gente se enoja acá a la mañana cuando digo esto, pero evidentemente hace mucho ruido ahí. ¿Usted cree que les complica ese agregar valor a la lista de Juntos por el Cambio en Capital? La verdad que me parece que, aunque quieren emparejar los electorados, como si fuera lo mismo el señor que vota a Millet, que el señor que puede llegar a votar, o la señora que puede llegar a votar a López Murphy y a los demás candidatos de los republicanos unidos, me parece que no es lo mismo, por lo menos no es exactamente lo mismo. Me parece que Millet, bueno, es un candidato con alguna característica autoritaria, ¿no? Yo he escrito una nota hace muy poquito sobre el tema. La verdad, me parece que alguien que grita, que maltrata periodistas, que ha hecho de alguna manera un abuso del insulto, ¿no? Me parece que tiene poco que ver con una idea de búsqueda de convivencia en libertad, que es lo que proponemos nosotros, ¿no? Yo creo que la prueba está que parte del electorado que obtiene Millet en Capital es en aquellas zonas donde mejor le iba al frente para la victoria, al frente de todos. De tal manera que me parece que hay un cierto trasvasamiento de un voto fanático, de un fanatismo a otro, y obviamente también en ciertos sectores juveniles que, bueno, el futuro dirá si están equivocados o no, pero en principio es una edad a la que todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? No, bueno, a ver, el asunto por donde va buscando la gente, su vía de salida es un tema. A mí lo que me preocupa son otras cosas, ¿no? Yo el otro día recordábamos acá con los chicos, debo haber sido quizás del interior del argentino uno de los que primero entrevistó a Millet, también uno de los primeros que lo sacó del aire. Un día que lo estaba entrevistando le hice una pregunta que no le gustó, me empezó a gritar, digo, uno propone diálogos, ¿no? Que alguien le grite. Yo me rebelaba contra mis profesores cuando me gritaban en clase, así que no me queda. Pero a lo que voy es a esto, porque es un interesante momento de cambio cultural en la Argentina, en cambio de paradigma, aquí hubo elecciones en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el sector del kirchnerismo fue derrotado ampliamente, pero básicamente lo derrotaron los alumnos, aún en facultades ideológicamente muy tomadas por el kirchnerismo, y que los jóvenes, de alguna manera, se introduzcan en ciertas ideas o criterios de libertad, de república, y que los lleven a un camino de frustración, como puede darse en este caso, la verdad que es el aspecto que me preocupa más que la cuestión electoral. Bien, dicho esto, lo quiero llevar a otra cuestión. ¿Cómo está el tema de Fernanda Vallejo y sus responsabilidades ante la ley por su accionar desdoroso, cobrando tres sueldos durante mucho tiempo no declarados, en una denuncia que hizo usted, creo que ya hace tres años, ¿no? Sí, bueno, yo una cosa que le agradezco a ustedes desde hace mucho, porque es de los pocos que se interesa por el tema, y periódicamente. La verdad que lamento no poder corresponder a ese interés, porque la verdad que no hay novedades al respecto, o por lo menos no hemos tenido nosotros novedades. Usted sabe que tenemos, como denunciante, tenemos un acceso muy limitado a las causas, salvo en aquellas donde tenemos posibilidad de presentarnos como querellantes. Así que, la verdad que no le puedo... O sea que está todo parado, digamos, que el sistema de justicia tiene todo parado, todo dormido. Está una indagatoria pendiente, con ciertas... frenada por ciertas vías recursivas, dilatorias, que ha utilizado la defensa de esta diputada, que hace mucho tiempo, en una discusión que tuvimos en un canal de televisión, llegó a decirme que la causa había sido desestimada, ¿no? Porque ella no reconoce la existencia de la causa, nunca habla de la causa, salvo esa vez que nos cruzamos en televisión y que hizo una serie de acusaciones generalizadas, el lofer y toda esa defensa habitual que hace esta gente. Pero ya no da rédito eso, lo que le da rédito evidentemente es una situación de privilegio por una cuota todavía de poder frente al sistema judicial, que la verdad que hace ejercicio de cobardía sistemáticamente, ¿no? Sí, justamente lo que nos decía ayer María Eugenia Tarevico en la charla que tuvimos fue un análisis con el cual coincido que probablemente a partir de las próximas elecciones los jueces se empiecen a animar nuevamente, ¿no? porque estuvieron la gran mayoría de las causas de corrupción prácticamente paradas durante estos dos primeros años de gobierno kirchnerista. Bueno, digamos, desafortunadamente esto es así, desafortunadamente es así, pero la verdad que es increíble porque además no nos lo merecemos como sociedad, ¿no? Bueno, si usted me permite, hagamos un prieto recuerdo de qué estamos hablando, porque muchos en la audiencia pueden no estar perfectamente advertidos. Estamos hablando de María Fernanda Vallejos, la señora que teóricamente se le filtraron los audios denostativos del presidente de la República, que tiene una situación que responder ante la justicia, porque ¿entre qué años ella percibía tres sueldos del Estado? Aparentemente fue durante un año. Esto surgió a partir de una investigación periodística, ella había, según esta investigación, acumulado tres cargos al mismo tiempo. Uno era en el Ministerio de Economía, otro en diputados y otro en senadores. Cuando incorpora el último cargo, que era el de senadores, ella tenía que hacer una declaración jurada diciendo justamente que no tenía otros cargos, porque si no, no lo podía incorporar el cargo del Senado. Y ahí falsea la declaración jurada, ¿no? Que es el delito más grave. Porque el otro delito, bueno, tiene una pena más baja, pero hasta seis años por una falsedad ideológica, y más siendo funcionaria pública, digamos, que fue realmente algo muy grave, ¿no? Y yo creo que no se le da la importancia que tiene, porque además es un tipo de irregularidad que suele ser bastante frecuente en el ámbito de la política, pero quizá en este caso justo a ella le tocó que en ese momento era candidata en la lista a primera diputada, con Cristina como candidata a senadora, y bueno, justo el periodismo le puso la lupa, ¿no? Sí, ahora estamos en un esquema. El periodismo pone la lupa, las cosas duran un ratito, después uno no sabe si los colegas se olvidaron o fueron interesados en olvidarse, la justicia no hace lo que tiene que hacer, estamos esperando que cambie el signo político para ver si se despiertan, y lo que está derecho funciona derecho, en fin. Bueno, claro, por suerte usted lo recuerda, algunos otros lo recuerdan, y cada tanto podemos reflotar el tema. Y me parece que es un ejercicio de ciudadanía importante que esta gente sepa que siempre va a haber alguien que pese a todo va a estar detrás de las cosas que hicieron y no se las va a dejar pasar. Sí, nos queda la palabra para persistir, como siempre. Gracias, José, que tenga un buen día, muy amable. Un gran abrazo y gracias por llamar siempre. También el doctor José Mangio Calda, estamos hablando de esto, hablamos de Fernanda Vallejos, tres cargos públicos tenía, no los declaraba, no los declaraba.